Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la casa de Caballero Bonal, la casa de la poesía y la casa de todos los que aman las letras. Hoy además es la última actividad pública del año, tendremos más actividades durante la semana que viene con colegios, pero es la última de cara al público, la última presentación y no podíamos haber esperado algo más bonito que la presentación de nuestra querida amiga Claudia Capé y de este libro de los cerezos. Yo no quiero decir nada de Claudia porque ella tiene una presentadora, Virginia Rivera, de lujo. Ella sabe que es una de mis favoritas, no solamente como escritora, sino como escritora, y ella lo sabe. Así que no quiero decir mucho, pero no le quiero quitar ni una de las palabras que ella va a decir tan bonita, seguro, sobre Claudia. Pero sí que quiero decir una cosa, y es que en el mundo hay personas que tienen una luz que radia, seres de luz, como dice una amiga mía, y como hoy decía Eugenio, seres mariposas. Y Claudia es uno de esos seres. Es una persona que ha dado mucho a esta fundación, tuvimos la suerte de conocerla y de poder perpetrar algunos talleres y algunas actividades con ella. Y tengo que decir porque el agradecimiento es una virtud que yo creo que tenemos que hacer porque cada vez se prolifere más la gratitud, el agradecimiento. Y tengo que decir que durante el tiempo del confinamiento y durante el tiempo que no podíamos hacer actividades y que teníamos problemas, eso todavía los tenemos, pero teníamos más problemas que ahora, ella tuvo la deferencia de regalarnos talleres online, con lo cual nosotros empezamos a aprender lo que era el trabajo online y de ahí estamos sacando muchísimos rendimientos. Desde aquí yo solo quiero agradecer. Ella nos hizo ese regalo, aparte del regalo de su persona, de su sensibilidad y de su poder de comunicar esa sensibilidad, porque no solamente es que uno escriba bien, uno enseñe bien, sepa cosas, que todo eso le sucede a ella, sino que una persona que sea capaz de comunicar todo eso y de contagiar todo eso, casi todos los que estáis aquí estáis contagiados. Contagiados, infectados, por ella. Exactamente, eso no se da siempre, de hecho se da muy pocas veces. Entonces yo tengo que decirlo desde aquí y agradecerle que sea de nuestra prima y de nuestra casa. Así que nada no sé, no sé. Esto va a ser tremendo. Muchas gracias. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo lo hice con mucho cariño. Quiero mucho esta casa, soy fan total de Caballero Bonal, creo que es uno de los grandes que tenemos. Amo su poesía, amo su fondo escorpiano, ¿no? Porque yo también soy escorpio, entonces me identifico con muchas cosas de él, ¿no? Su vida en Colombia, que también es un país muy importante para mí. O sea, tengo mucho, ¿no? Entonces, y siempre he sido muy bien recibida en esta casa por ti, que eres un sol y un pedazo de poeta, porque realmente si hay una poeta buena aquí en esta mesa es Pepa Parra. Yo estoy aquí accidentalmente. Y para mí es un placer. Y sí, cuando pasamos esos meses tan horribles, dije, tenemos que mantenernos en estado vital, en estado creativo. Tenemos que compartir cosas bellas y que nos hagan bien hasta que esto pase, ¿no? Así que muy feliz de verlo. Habla tú, Virginia, pues. Bueno, pues. Yo iba a decir de entrada que para mí era un gran terror presentar a Claudia. Pero no, ya se me ha pasado. Es un gran honor, porque Claudia es mi maestra, nuestra maestra, y una maestra con mayúsculas. A ella no le gustan las mayúsculas porque detenca las palabras que son antes, detenca las palabras que son antes, pero de alguna manera lo es. Aquí listamos muchos de sus talleres de arte poética, que como ha dicho antes Pepa y dice mucho, Sonia está por ahí, somos adictos, ¿no? A estos talleres. Son maravillosos y además tienen la peculiaridad que después nos da por escribir libros. Después de hacer estos talleres, o sea que está bastante bien, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar de nada de la biografía literaria de Claudia, ni siquiera voy a nombrar la bordeña borde invisible, ni siquiera los nombro. Gracias. Pobrecito, dejamos de pobrecito. Total, que bueno, lo que sí voy a contaros, para los que no la conocéis, es que es una apasionada y una amante y una gran conocedora de la cultura y de la poesía japonesa. Porque esto sí tiene mucho que ver con estos derechos. Yo he estado en Japón, ¿tú lo sabías? No, pues sí, he estado en Japón. Bueno, no, te comento. Yo he estado en Japón y a mí Japón, me pareció un error, porque es que yo he estado en la de grandes ciudades. O sea, yo estuve en Tokio, en Osaka, y eso es horrible, de gente, de ruido, de violencia, horrible. Esa es acrimerio, es decir que Japón no es cierto. Pero eso sí, eso sí, de las ciudades sí. No, pero, o sea, las ciudades en las que yo estuve, con tanta gente, o yo no, yo fui de congreso y yo no conocí otro Japón, ¿no? Lo que sí es cierto que en Kioto, en un templo, había una esplanada no muy grande, de un rectángulo de arena brillada, con algunas piedras. Después supe que eso se llamaba jardín seco, jardín zen, kare san sui, creo que es. Me he aprendido para ti. Vale. Bueno, pues a mí aquello, por lo que fuese, me produjo, me produjo, tenía un enorme magnetismo para mí y me produjo muchísima emoción. Pues esa misma emoción, Claudia, esa misma emoción es la que a mí me ha provocado un libro. Ese tipo de emoción. Lo que pasa que yo estaba en chipiona. Qué fuerte, qué honor, ¿no? O sea, no sé qué decir que estaba en chipiona. Estaba en chipiona, no estaba ya en Kioto. Pero la emoción era de ese tipo de emoción. Entonces yo, antes que nada, te quiero agradecer de verdad y de corazón esos poemas tan vibrantes, tan valientes y tan hermosos. ¿Vale? Y bueno, yo, después de leer el libro, me preguntaba, por lo menos en parte, dónde podía estar su fuerza, por qué tenía esa potencia, ¿no? Y yo pienso que puede ser porque es un libro que está escrito a la intempelie. O sea, y además escrito en presente, que eso es muy importante. Y otra cosa que quizá todavía tenga más valor, que a lo mejor parece una cursilada. Yo siento que este libro está escrito por el corazón de una hembra. Una hembra en el sentido más hermoso de la palabra. Y que esa hembra es una grandísima poeta. Entonces, este libro a mí me ha parecido, en parte, animal, salvaje, y por otra parte, sensible, sutil, súper delicado. Entonces, os voy a poner, yo ya voy a empezar a destrozarle los poemas. A mí me pasa con los poemas de Claudia, que dentro de los poemas hay como versos, un grupo de versos que tienen como luz propia, como que se iluminan. A mí me pasa leyendo tus poemas. Entonces, lo he escogido alguno de esos. Dice aquí, en un poema, ¿eh? Soy la lengua larga, que se lamen si la matan. Y los dos versos anteriores, en el mismo poema, la que sabe que el secreto no está en el jardín, sino en la flor. Y bueno, este libro además está muy bien impuesto. Tiene una cubierta muy de Claudia, ya lo comentamos con Pepa, que es muy suya, y la persona que la ha hecho la conoce muy bien, está claro. Y es muy elocuente sobre lo que vamos a encontrar dentro, ¿no? Esta rama de cerezo que lo envuelve, y de la que se van a colgar muchas cosas, y el gato. El gato misterioso, literario, de las siete vidas, esos son los gatos corrientes. Los de Claudia no. Los de Claudia tienen mucha más vida. Aparecen donde quieren, en los espejos, lamiéndose, y se pasean por todo el libro. Entonces, a mí, un gato que me encanta es este. Un fragmento de gato, ¿eh? Un gato daño a jaulas, salva pájaros, naranja azul como el tiempo. Me encanta. Fíjate que ahí metí tres palabras dobles, y yo nunca las uso. Pero si es que no me gusta. Exacto. Por eso digo, qué bueno que lo hayas elegido, porque eso es una de las cosas que hay ahí, que están puestas a conciencia, que yo nunca hago. Pero sí en este gato, sí. Fíjate. Porque hay muchas cosas, ¿no? Sí. Otra presencia constante en el libro, que no está en la portada seguramente porque no cabía, o porque así está muy bonita, o porque era un día de luna nueva cuando se diseñó, es la luna. La luna es otra de las acompañantes del libro. Y es una luna cercana y confidente, ¿no? Y cómplice. Sí. Te voy a contar por qué está. Fíjate, ¿no? No, pero sí. No, pero es que, es que además yo tuve una pelotera, ¿no? Porque sí. Están pasando muy bien. 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 La autora de esta portada maravillosa se llama Cristina Moreno Aguillón. Es colombiana, vive en Bogotá, es una de mis mejores amigas, uno sabía hace 40 años. Ella y toda su familia en este momento atraviesa un momento muy difícil de salud. Y me acuerdo que cuando Cristina pintó, yo le dije, Cristina, por favor, pon la luna. Fíjate qué cosa, ¿eh? No, porque el cuadro original que yo voy a tomar en casa, esta parte es azul, ¿no? Que luego por una cuestión de maquetación se quedó blanca y tal. Y yo le dije, necesito que me pongas una luna, Cristina. Y me dijo, pues no la voy a poner. Pero es que mira, me hace falta, porque hay mucha luna en el libro. Digo, pues no, porque el cuadro se ve bonito así. Fíjate qué cosa, ¿eh? Por eso me hizo grande. Digo, me falta la luna. Pues Cristina, me falta la luna. No, me voy interpretando. Sería luna nueva. Que luna nueva no sería la luna, pero claro, eso no puede contestar. No, no está porque Cristina no la fue. Recuerdo aquellos días con mucha felicidad compartimos unos momentos muy lindos con Cristina, creando la... Sí, 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 sí. Pues por eso no está la luna. Sí, 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 sí. Bueno, pues os voy a contar alguna luna de las capaces en este libro que a mí me encanta. La luna hace conmigo el camino hasta tu casa, solas las dos, sin palabras, apenas los pasos latiendo en el aire. A mí estas cosas me dan... Bueno. En la noche, o en las madrugadas, quizás todos hemos ido alguna vez a pasar por la casa de alguien, ¿no? En esa oscuridad que lo único que se escucha es el taca, 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 taca de los pasitos. ¿No? Pues ahí está el poema. Bueno, pues por otra parte, también comentar que es un libro de la noche, es un libro nocturno, es un árbol nocturno, digo yo, y bueno, de hecho, el sol aparece una sola vez. Eso lo dijiste tú, yo no me había fijado en eso y Cristina me comentó y aparece una sola vez el sol, fíjate, y para hablar mal de él además, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Qué pasa de él? ¿Qué pasa de él? Bueno, pues después, por otra parte, otra presencia muy frecuente es el tiempo. El tiempo, de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, deja de contar el tiempo con los dedos. o por otra parte en otro poema en este poema un instante puede durar toda la vida o morir en cualquier momento después en la rama de estos cerezos también hay muchos pájaros muchas alas esos pájaros no vais a encontrar ahí de hacer un momento allá una vez no vais a encontrar ni águilas imperiales ni halcones ni buitres no, vais a encontrar gorriones, gaviotas colibrís y alondras son los pájaros de este libro ocurre lo mismo con las flores que también son muy frecuentes en el libro y los pétalos nada de gardenia ni de orquídea ni de flores exóticas, no hay jazmines y hay flores de cerezos sobre todo jazmines flores sencillas como son las palabras que se usan en este libro esto es de una hermosura tremenda usando una palabra sencilla que es una de las cosas alucinantes que tienen los poetas que saben hacer los poetas y bueno, por otra parte el prólogo que tiene este libro de Zonta de su amigo José María Zonta esto no es un prólogo esto es un adrio esto es un pórtico es una maravilla y bueno es pura poesía sí, bueno él es un gran poeta él es un gran poeta un poeta costarricense gran poeta amigo mío también hace 40 años yo reúno en este libro grandes amores grandes amores grandes amistades grandes amores sí, no es un prólogo y fíjate que lo que acabas de decir como titula él una bandada de cerezos para que ahí ya aparezcan los pájaros y es hermoso o sea que quizás les va a gustar incluso más el prólogo que el resto del libro porque es buenísimo ese prólogo pues bueno pues yo no puedo estar más de acuerdo con este prólogo porque para escribir con esta libertad con esta honestidad y con esta naturalidad hace falta una buena dosis de sabiduría o sea que que estoy muy de acuerdo con él y además algo que me encanta es que sí que aquí hay poemas de supervivencia claro que sí pero ni una gota de rencor yo no he visto ni una gota de rencor y eso es precioso y eso es de sabio es así sí no nunca no hay nada no, no, no sí resiliencia sobrevida bueno sí todo lo que hacemos todos para seguir viviendo cada vez que nos toca adaptarnos cambiar reinventarnos y seguir adelante sí bueno total voy a contar un poco que el libro tiene cuatro partes Anami es la primera es la celebración de la floración del cerezo que se celebra en Japón esta parte a mí me ha parecido muy potente muy vibrante y bueno a mí personalmente me dejó sobrecogida ahora después quizás porque fue la primera después viene la flor de los instantes la flor de los instantes está aquí muy bien plantada porque aligera mucho o sea como la primera parte es tan densa digamos por lo menos a mí me lo pareció aquí aligera son haiku son tanca para los que no conozcan mucho esto de poesía japonesa que son muy breves los poemas y bueno viene muy bien aquí y después además en una flor de los instantes esta flor huele muy bien huele muy bien porque además en la poesía de Claudia el perfume y los olores están muy presentes es algo muy característico de ella también es a lo mejor de esa parte animal de la que yo asumente porque el olfato es un sentido impermitivo que es así la tercera parte el viaje de la montaña Sakura para mí quizás ha sido la más complicada pero no es porque esté complicada es muy intensa no me equivoco vale pues es una parte como de tránsitos de puentes de alas de sueños en todas sus acepciones ¿no? y después donde la vida y el poema que aparece en todo el libro pero aquí más se mezclan se funden se confunden no sabes si estás hablando de vida o de poema eso es lo que me ha llamado bueno porque es un libro dedicado justamente a la poesía absolutamente que es una de mis mejores compañeras sí y el poema como bien dice Virginia es una casa es una geografía es una familia es una pertenencia es una pertenencia es el poema en este libro es muchas cosas no es un objeto una cosa sí sí se mezcla con la vida completamente bueno y la cuarta parte es ya la caída de los pétalos cierra el libro pero lo podría abrir también porque es el ciclo de la vida que se renueva ¿no? es un renacer es una esperanza y es la vida es la vida porque para que el cerezo pueda seguir su ciclo tiene que caer la flor con la peculiaridad que lo voy a decir porque mira ya que no estamos aquí tranquila yo voy a cerrar mi título de alergóloga bueno os voy a contar del cerezo un poquito el cerezo es de la familia de las rosáceas nosotros los que tenemos aquí más en Cádiz por ejemplo son almeros o ciruelos aquí no hay tanto cerezo entonces tiene la peculiaridad de que en invierno después del invierno la flor aparece directamente sobre las ramas sobre las ramas desnudas entonces eso es de una gran belleza cuando hay mucho cuando hay mucha densidad caen caen pronto caen entre una semana y quince días y como no se han marchitado la alfombra que se crea es una belleza es una belleza entonces es tan bella como el final de este libro pero yo no terminé todavía de hablar pero han dicho algo muy importante y es el libro circular o ese ciclo o sea que cuando se llega a la caída de los pétalos se vuelve al hanami o sea es como volver a empezar esa fue la intención y además tiene que caer la flor para que aparezca así son las rosaces hasta que no cae la flor pues sí hasta que no cae la flor no aparece el agua y si no cae no hay agua bueno pues yo ya ahora sí que voy a terminar como he comentado antes yo empecé a leer este libro en chipiona poco glamuroso lo sé pero ahí está ¿a ti te gusta mucho chipiona? ¿que sí? ¿vepa? claro que sí claro que sí a mí también me encanta no me hables mal ni de Japón no, no, no exactamente porque nos va a levantar y todo va a ir a sola hablando aquí no se toca a Japón no se toca a chipiona o sea a la tercera no levantamos a mí me encanta si yo voy muchísimo tú lo sabes ya se me dice el alargante ya me levanto yo no tengo alargante yo iba bueno a mí me encanta me encanta chipiona si yo voy muchísimo tú lo sabes total además hay una glorieta de caballero volar me intenta arreglarlo bueno la cosa es que yo empecé a leer este libro de noche con la marea alta y un día de mucho viento yo comprendo que esos son potenciadores de sabor en la poesía lo comprendo pero allí de verdad que a mí me pasó algo muy fuerte porque no me lo esperaba me cogió desprevenida yo he leído los demás libros de Claudia de los poemarios telegramas corazones y maletas pero este para mí era como otra dimensión yo no sé si es porque como dije Fonta es una evolución natural o es porque yo mi momento vital me hizo sentirlo así también puede ser ¿no? las dos cosas pero la edad influye quiero decir una de las cosas que dice José María en el prólogo es que yo este libro lo hubiera podido escribirlo antes es en esta etapa de la vida ¿no? y yo creo que es eso lo que viene y que a lo mejor tú lo has percibido y otras personas también lo percibirán y porque atraviesa los ciclos vitales y cada uno desde el ciclo en el que se encuentra un poema va a encontrar con el que identificarse es más yo me dejaste llorar con el anamé y lo digo un poquito lloré la verdad porque además te sentía muy cercana y te sentía muy cercana y a mí pues un poquito me duele ya me dice no, que yo le doy mucho de ahí mucho de ahí yo también entonces bueno quería comentar que ahí me pasó algo extraño también porque sentía como no estoy mal y además oía como otras poetas ahí dentro oía a Pizarmi por ejemplo no sé fue una cosa así al inicio la nombre aquí total que aquello para mí fue una cosa una experiencia preciosa y muy mágica y ahora sí ya termino dice tu tu me he quedado tiene un dolor ¿cómo se llama? tu aforista favorito preferido Ramón Eder dice que hay que conseguir que el dolor produzca una perla bueno tú no has conseguido una perla tú te has hecho un collar de perla y además una perla enorme y preciosa o sea que yo ya no tengo más nada que decir muchas gracias muchas gracias tengo muchas gracias pues yo creo que estaría bueno leer algunos de los poemas ¿no? al azar o más o menos los que como para que tengan una idea de lo que se van a encontrar dentro del libro no sé si quieres empezar tú Pepa o no yo me pido un gato ¿eh? ¡ah! que bien que bien muy bueno sí señora que bien que bien que bien muy bien yo también soy la tela y hay uno de los poemas que más hay muchos que me gustan pero este me afectó especialmente mi espejo tiene un gato mi espejo tiene un gato ve mis vidas me ve desde la primera lila sabe cuántos pétalos tengo cuántas noches me quedan por dormir con una almohada en la espalda atenta a los enemigos con la cabeza llena de flores ve cómo me muevo mientras sueño cuenta hasta siete cada vez que no sé cómo seguir viviendo lame el polvo de mi intemperie vigila los nombres que olvido para que no vuelva ve las venas de mis vestidos y las huellas que me abandonan me veo en sus ojos me acompaña cada vez que escribo este poema me huele desde el destino y me regala sus patas por si aprendo a volar ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! es un libro muy desnudo este poema es muy desnudo y me acuerdo que cuando lo tuve en las manos dije ¿yo para qué carajo? publico esto que es muy personal o sea ¿yo para qué? estas son de las cosas que uno debería guardar en los cajones ¿sabes lo que te digo? es muy personal muy personal mira como estoy hay que publicarlo porque eso es lo que yo le he dicho para los demás te lo agradecemos porque es que es una maravilla es que estamos muchos que hemos tenido ese gato mi despenso hombre es que es que eso lo hemos pasado tanto he sentido mucha complicidad y mucha cercanía porque yo sé de lo que estás hablando pues me alegra claro que sí al final lo mejor que le puede pasar a un libro es convertirse en un buen amigo en un compañero bueno en este caso como bien dijo Virginia de la noche es un libro que a lo mejor al sol no te acompaña tanto pero de noche te acompaña mejor voy a leer uno de los poemas de no sé cuál sí voy a leer uno que tiene que ver con Japón y con también la intención de fondo del libro de los cerezos pero a mí me gusta mucho la filosofía japonesa de que todo arte poesía pintura lo que sea está incompleto debe ser irregular incompleto asimétrico impar para que la otra persona lo complete y tienen un concepto muy interesante que es el kintsugi que es una técnica para reparar un cuenco roto ¿no? nosotros los occidentales intentamos que se peguen las piezas rotas y que no se vea nada que no se note nada de donde ese cuenco está roto ¿no? como disimular muy bien eso y que quede casi como antes algo que es imposible porque una vez que algo está roto ya no va a quedar como antes y los japoneses aplican la técnica del kintsugi que es reparar las heridas o las roturas con polvo de oro ¿no? es como el dolor radiante como la herida brillante y lo que hacen es remarcar los sitios donde está pegado el cuenco y sumarle una belleza extraordinaria yo sinceramente prefiero un cuenco reparado con kintsugi que un cuenco antes de romperse porque gana una belleza extraordinaria entonces voy a leer un poema que se llama kintsugi cuando un dolor insoportable y el vacío tan grande no caben en el pecho lo mejor es cultivar la herida sanar el cuchillo perfumar el veneno vendar la ausencia y regarlos todas las noches hasta que dejen de llorar escribir la herida para que no viva seca escondida muda oscura como si estuviera muerta hay que lamérla hasta que aprenda mamá ya yo voy a leer uno de mis favoritos que ya le comentaba ya que no sé por qué pero bueno esto nunca se sabe dónde te tocan y por qué es muy pequeñito pero a mí me emociona no me toca muchísimo la vida está llena de gaviotas calendarios horas kilómetros y un montón de tiempo perdido ¿tú va a leer el rostro ¿tú va a leer ¿tú va a leer lo que me pida? yo he venido a lo que me pida ya tengo que elegir otro porque ¿por qué no lees tú, Virginia el primero que lo tenías elegido yo leo el siguiente en el bar yo voy buscando uno que quería bueno este es el primero el que abre el libro todas mis vidas hago la vida hago mi trabajo me peino me lavo los dientes me visto y salgo del poema hago tiempo hago la noche hago tu cuerpo hago el mío a veces con amor hago lo que puedo y me dejo llevar por el destino hago milagros hago daño hago de todo para calmar la sed el frío hago flores de papel y viajes para curar el vacío viajes y promesas que solo se cumplen en este poema entre las flores aparece un sentimiento pequeño como alguna vez fueron mis pies no he aprendido mucho pero sé que la luna vuelve porque hace las rutas del corazón en cada regreso un pétalo del tiempo guarda el perfume de la vida un instante gracias a la flor hay nombres en el aire en mis manos no hay nada y así sé quién soy si vas a entrar descánsate si vas a dormir aquí te desnudas a esta cama no le gustan los trapos y en este poema un instante puede durar toda la vida o morir en cualquier momento lávate las manos hasta que se te vean los huesos aquí las palabras se cuentan con pájaros y el tiempo no es más que esta penumbra imposible y te preguntas que maravilloso es un poema cabeado y un poema intenso y sí es así es lo que hay si te va a quedar que se ve por donde te quedas claro que sí pero descálzate y desnúdate leemos un par más este es muy cortito es Berenice y en la noche mientras descanso de todos los recuerdos un increíble olor a tu pelo hay una parte del libro que tiene constelaciones hay varias constelaciones una es esta son poemas en final cortos y que en el prólogo José María se detiene un poco en estas constelaciones que han aparecido en el libro que no no fueron pensadas pero tiene muchas estrellas el libro tiene muchas estrellas eso se me ha olvidado sí no pero bueno tampoco te sabría decir por qué sinceramente las tiene pero no sé porque las tiene pero las marineros también claro también sí por eso voy a leer un poema que es largo y con esto yo personalmente cierro mi parte de lectura porque no hay demasiados poemas largos cuando llegamos a la parte del viaje de la montaña Sakura el libro se pone ahí un poco más intenso y este poema me gusta porque es un poema espejo es un poema doble y aunque es un poquito largo lo voy a leer el libro mil meses después del mar hay un jardín tiene alas de piedra y un elefante hecho por las hormigas con antiguas pisadas las fuentes invisibles huelen a lluvia y roncas heridas trinan entre los pájaros la luna no aúlla sin lobo los crepúsculos dependen del insomnio y nada amanece si nadie duerme hay días que nunca terminan como las tempestades de la sangre y los delirios del corazón hay un reloj lleno de agujeros que los sabios usan para regar las plantas y las magas para espiar el destino un puente atraviesa perfumes de norte a sur desde ahora hasta el oriente con espejos calientes y enormes glaciares donde puedes escribir tu nombre mientras te miran las flores después de tantas vidas todavía estás aquí la violenta intemperie te lleva hasta el íntimo vacío otra vez no es un laberinto no es un círculo apenas los momentos que el camino pone entre tus manos un amor camas limpias y una almohada de arcilla acompañan tus ausencias no hay puertas son mil veces imposibles después del mar hay un hilo que gorda no me olvides y asocenas hasta que te duermas un hilo de soñar que se corta si no sueñas el elefante y las hormigas cargan tus pasos tu hambre tu mochila pero no tu viaje entre la noche y el jardín cada muerte y el olor que vuelve son tu melancolía después de tantas vidas todavía sigo aplausos no sé si el público también querrá intervenir en esta presentación yo creo que estaría bien a mí me gustaría preguntarle a Claudia qué pasa con el azul el azul también circula como el gato y como las hojas me acuerdo de ese poema creo recordar ese vestido azul colgado al vacío que huele a ti que huele a ti creo el azul también significa algo es concretamente un vestido de mi hija Carla que es color celeste y también hay una silla azul que existe es verdadera y es una silla pequeñita de cuando ella era pequeña y a pesar de todas las mudanzas para este lado del Atlántico para el otro que lo crucé varias veces ahí sigue la silla azul es recuerdo el azul es recuerdo para ti y sobre todo es ese color que tiene que ver con mi hija por diferentes cosas sí, ahí está el azul y el celeste sí gracias gracias yo quería comentar precisamente eso que a mí me encanta y en todos los libros de Claudia siempre esa presencia de la hija y a mí en particular se lo dice una vez a Virginia a mí la poesía romántica no me gusta en particular pero yo aquí todos los poemas de amor pienso en ella pienso que de alguna forma están dedicados a ella y me encanta esa capacidad y esa fuerza de la poesía romántica intentando un poquito salir del dolor de la distancia pero siempre dedicado a ella y yo te iba a decir eso que el vestido celeste para mí me encanta después te muestro la forma sí Isabel yo quiero darte las gracias por la unidad del libro por el contenido con la fuerza que tiene ese libro y la delicadeza y ya lo habéis dicho tanto es que Virginia y tú está absolutamente conectado con la filosofía japonesa la delicadeza el ser la dualidad el ser sin ser me ha encantado y te doy las gracias porque a pesar porque a pesar de ser de una intimidad tremenda que en ocasiones es muy dura y cruda me ha parecido muy delicado sutil y precioso muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno yo quiero ya también un piroco a las tres que estáis en la mesa sabéis que os quiero mucho y nosotros a ti claro y yo he vivido los nervios y he escuchado Virginia el miedo que tenía los hechos estupendamente que no sé cómo te lo te lo hace pero lo has vuelto y a Claudia le quiero decir que gracias por desnudarte gracias gracias a ti Carmen sí yo te lo vuelvo a decir cuando lo vi impreso dije yo estoy loca bendita locura sí no me ha pasado con otros días es con esto sí bueno yo te quiero que las gracias porque gracias a la nieve hola a un convuleta y todo venido gracias gracias pero no sé para mí es muy importante que te desnudaras tan perfectamente porque yo como mujer y con también muchas idas y muchas vueltas y once movimientos pues te conformes perfectamente con la suerte de que tú has comunicado Miguel que no es el círculo que no es el viaje del como se dice el círculo que vuelve al mismo sitio no me acuerdo bien cómo se dice esto y el 9 de mi virus lo tengo plasmado y no es tú has conseguido el que sale de ahí claro es un ciclo se remueve no es volver al mismo sitio claro no sino que tú has conseguido salir y me parece ser legal porque yo te quiero dar las gracias no solo por el libro sino por haber sido por seguir siendo tan buena profesora gracias muchas gracias lo pasamos bien se arman grupos hermosos compartimos mucho son muy interactivos el grupo se relaciona muy bien entre sí además ocurren cosas maravillosas estoy muy feliz con todos los grupos siempre nos dicen que se llevan mucho el libro la verdad claro pero es que además impresionante cosas asombrosas uno de los talleres que vimos durante las épocas de pandemia que mencionó mi querida Pepa que se llama arte de pájaros ay me encanta las cosas que han nacido ahí no solo escritura pintura dibujos bueno unas cosas maravillosas esas experiencias más bonitas en talleres que recuerdo es arte de pájaros que locura que fue eso pero es que eso lo creas tú el ambiente lo creas tú los contenidos lo creas tú eso sí pero luego eso es mucho ella sabe llegar que es lo que es claro y la inspiración que produce ella sabe llegar eso son tuyas es así y estupendo además que nosotros los hemos disfrutado muchas gracias bueno pues yo quiero darles las gracias a todos por haber venido a acompañarme valoro mucho la presencia de cada uno en esta fecha salir de casa venir a la presentación de un libro es un montón porque hay muchas cosas para hacer muchas fiesta en la calle así que les agradezco especialmente que hayan venido y bueno seguiremos en contacto y también les pediré si tienen tiempo y tienen ganas cuando puedan me comentan algún poema que les haya gustado o dos o dos a mí me sirve mucho recibir lo que el otro recibe o lo que el otro encuentra porque lo que encuentra otra persona en el libro es asombroso siempre uno de los poemas que leyó Virginia de las gaviotas y los kilómetros por ejemplo que es un poema súper pequeño y aparentemente inofensivo es uno de los poemas más elegidos una locura ya me lo han comentado varias veces y bueno esas cosas siempre me sorprenden pues si no queréis decir algo más bueno es que lo han sido defendidos ah que queréis que defendidos he puesto muchísimo gusto creo que no podíamos haber elegido una presentación más bonita para finalizar este año que por muchas causas ha sido un año feo y un año en el que hemos sufrido y en el que hemos llorado y en el que en fin y yo creo que esto no es una gota de balsa que termina el año de una manera bonita amable a pesar de esa desnudez es una yo creo que esa sensibilidad que tú le pones a todo hace que sea amable que no sea una lágrima sino una gota de balsa ¿no? así que te damos las gracias y volveremos en enero ¿eh? claro que sí con más cositas con más cositas a la ComisTA a la ComisTA a la ComisTA que no es una sensibilidad a la ComisTA que quiere a la ComisTA y a la ComisTA gracias gracias como nos han dicho gracias